Este dispositivo que tengo en mis manos acaba de llegar a Ceuta. Es el sensor Flash Plus 2, un medidor de azúcar en sangre que da más fiabilidad y aporta mejoras en el seguimiento de los pacientes diabéticos. Es más duradero, aumenta la precisión y tiene una mayor fiabilidad, pero sin lugar a dudas su principal ventaja es que puede utilizarse para niños desde dos años. Hay que pensar la angustia tan grande que tiene un padre que tiene un bebé que hace un debut diabético, una enfermedad tan grave, tan importante y que también altera mucho no solo la vida del paciente sino también la vida de la familia. El hecho de tener este tipo de dispositivo ayuda a que no se tenga que estar pinchando seis, siete, ocho veces los dedos al día, todos los días, y el tema de la seguridad, sobre todo la hipoglucemia, que es lo que más puede perjudicar a un paciente diabético. Y es que cuenta con una alarma sonora en el caso de subida o bajada de azúcar. El proceso de colocación y utilización sigue siendo el mismo. Hay dos formas, una que es a través de un aparato que nosotros entregamos y la otra es a través de una aplicación que se descarga en el móvil. Se trata de un dispositivo que llega de forma casi pionera a Ceuta, ya que apenas está disponible en algunas comunidades autónomas. Desde Ingesa resaltan su importancia para los pacientes con tratamiento de insulina, a los que aseguran dotará de una mejor calidad de vida. ¿Tenidos que no tengo alto? El dispositivo hace, lo tengo impadreando.